pero no es tan conocido ni se sabe tanto qué es el foro de sao paulo y cuánto daño hace tenemos que estamos en deuda con eso y jenny quisiera hacer una pausa tiene que ver relativamente con el foro de sao paulo pero tiene que ver con una realidad frente a un tuit que puse yo quiero aprovechar esta oportunidad para para conversar sobre eso y es el asunto chile yo coloqué un tuit esta semana que generó ciertas interpretaciones nosotros tenemos un gran problema ahorita tenemos una sociedad que tiene una comprensión lectora bastante pobre y también tenemos una sociedad que sale a llorar sin entender lo que se quiere decir y hay momentos en que se hace difícil explicarlo coloque un tuit donde decía que es posible que boric salga antes que castillo porque castillo es algo que tiene que salir si perú quiere algún tipo de futuro no este el asunto es que volvemos a poner la lámpara que ella sobre el hecho de que todos los últimos presidentes de perú están bajo investigación el que no está preso se suicidó y así entonces perú tiene un gran problema político sobre cómo manejar su situación actual el asunto es la situación sin la situación chilena es algo que es realmente delicado porque porque la situación chilena vive bajo bajo la sombra en muchos sombras para otros esperanza de conseguir algún pinochet que ponga orden en chile el asunto es que en una sociedad que está tan profundamente estupidezada como para aceptar el proceso constituyente y aceptar algo como boric en la presidencia de la república sería realmente inmanejable hasta el punto de llevar al país una posición realmente delicada en cuanto a su integridad y social porque pudiésemos estar hablando de un levantamiento armado y cosas realmente delicadas si no se hacen las cosas de manera clara el asunto es que el comportamiento de boric puede llevar a la necesidad de intentar sacarlo por loco por demente no sé si chile no sé cuáles son los estatutos por respecto a qué se hace cuando el mandatario se vuelve loco pero ahí viene el efecto espejo y lo que quiero dejar claro de lo delicado de este tipo de situaciones cuando el chavismo comenzó por supuesto era evidente que chávez era un formal demente para ese momento las acusaciones de que chávez era un loco y era un demente y que el país iba a llevar al desastre es decir todo lo que era real todo lo que hemos vivido todo esto es anterior al año 2002 para ese momento el el padre político de gochado es ídolo opositor posterior luis michelena comunista de toda su vida movió a los magistrados que tenía en el tribunal supremo de aquel entonces para que se aceptara una moción y se discutiera sobre el estado de salud psiquiátrica de chávez aquel aparato jurídico político fue movido por el fiscal que había puesto chávez javier lecheguerra que quedó como acusador de chávez y michelena manejaba los hilos desde atrás que se consiguió en ese momento blindar a chávez blindar si por motivo psiquiátrico chávez no iba a salir del poder entonces el asunto del juego político hoy en chile está llegando a esos puntos tan increíblemente delicados entonces frente al hecho de que castillo evidentemente no es una persona con el mínimo necesario no para ser presidente este y que boric por supuesto tampoco lo es para la presidencia de la república hay al que quiera pensar cualquier otra cosa este las puertas de las situaciones de lo que está viviendo latinoamérica cortesía de los procesos del foro de sao paulo se van poniendo realmente delicadas e incómodas por eso es que es tan importante estar pendiente de cada uno de los sucesos que están aconteciendo en nuestros países sobre todo en lo que tiene que ver con chile y perú previo a las elecciones de colombia todo esto puede ir generando una situación de de cambios que hasta el sueño de la estabilidad venezolana que desean los eeuu se vea en algún momento muy alterado porque el proceso del foro de sao paulo el proceso de la izquierda ha socavado tanto a la sociedad se ha burlado tanto de ella y cuando imponen títeres de esta estructura de esa factura de esa de ese nivel como como castillo y boric genera un hace que el engranaje social realmente le cueste avanzar que el engranaje militar realmente empiece a preocuparse y a sudar frío por el miedo a cometer una cosa que es una obligación cuando entienden que por no haber cometido su obligación en el momento puedan quedar como el estamento militar venezolano que cuenta con el desprecio de la población entonces ese tipo de efectos va a ir generando acciones de algún tipo la mejor válvula de escape hoy en el caso de chile la veo hacia el esquema es el psiquiátrico hay que tener mucho cuidado sobre quién enarbola y hacia qué tribunal con qué estrategia se llevaría ese tipo de casos porque aquí lo que se hizo fue blindar a chávez se hizo perfectamente coordinado con todas las herramientas de aquel tiempo ahora quiso importante los guardaespaldas tienen que ir sin corbates no solo tienen que ir sin corbates tú sabes que allende tenía una cosa que llamaban los gap los gap grupo de amigos de los presidentes los gap eran los que se ocupaban de la custodia directa de allende los gap no era la fuerza armada institucional no eran los carabineros eran por supuesto agentes cubanos al servicio de vamos a ver en qué momento morick inaugura sus propios gap pero sin corbates es casi tan dañina pero en realidad forman parte del mismo aparatos y nosotros queremos entender que la revolución una sola que el proceso de destrucción que estamos viviendo hoy en occidente forma parte de esta guerra multinacional contra occidente este falso ecologismo está estos esquemas de ideología de género está estos esquemas terriblemente deformadores de las sociedades y que van anulando el individuo todos forman desde ese punto de vista el mismo hecho y el hecho de el foro de sao paulo ejerciendo como gobierno va en ese proceso fundamental de la destrucción de la nación de cada uno de los puntos los van uniendo y cada uno de los puntos forman parte de ese mismo entramado de que la revolución es una sola algunos se preguntan si vuelve el foro de sao paulo o hay una nueva izquierda regional el foro no se fue nunca o sea no es que vuelva el foro no se fue nunca tiene una fachada institucional más institucional que la del grupo de pueblo y tiene su fachada de nivel internacional dentro del socialismo vegetariano que es la sociedad la internacional socialista ahí están en una sola y hay que ver hay que ver hay un momento en que si brasil se pierde ver a el gobierno abdo está próximo al cambio electoral por supuesto también y la calle estaría totalmente rodeado no entonces y en cuanto a ecuador ecuador simplemente es un gobierno a veces como lo que sería un gobierno de voluntad popular imagínense al gobierno eso es lo que hace el aso en en ecuador no es que vaya a haber un gobierno que vaya a ir a desmontar todo el aparato de lo que fue la revolución ciudadana que encabezó correa si la silla tiene con que si logra entender que lo que ofrece lula por supuesto es mentira evolución y destrucción y se apega más a la idea de el brasil fuerte y el desarrollo que ofrece bolsonaro por supuesto mantenerse muy muy fuerte y en una basada constante y hay una cosa que es muy importante y una cosa que es muy importante hay orgullo orgullo real no el orgullo ficticio de pobreza cero y una cantidad de mentiras que marcaba lula no hay un orgullo real por muchos brasileños se le siente cuando uno ve sobre todo comentarios no mediatizados se encuentra ese 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 levantar y ese ese orgullo por lo que está viviendo brasil la inflación fue de un cero punto noventa y cinco y se quejan y se quejan se quejan se quejan mi país es un tal entonces ahora el propio gobierno esta vicepresidente con presidente no no tiene un diálogo recuerda que nosotros tenemos venezuela rompió el récord en hiperinflación total la hiperinflación que vivió argentina quedó atrás comparado con la que nosotros lo tenemos que ver y